¿Quieres conocer más acerca de la mantis religiosa? Se trata de un insecto fascinante con muchas singularidades. En este vídeo de Ecología Verde resolvemos todas las dudas más comunes y te explicamos varias curiosidades que te sorprenderán. ¡Empezamos! ¿La mantis religiosa es venenosa? Las mantis son artrópodos, más concretamente insectos y como la gran mayoría de estos animales, suscitan muchas dudas y preguntas. La más repetida sin duda es ¿La mantis religiosa es venenosa? La respuesta correcta es no. Las mantis religiosas no son venenosas. Si quieres saber cuáles son los animales más venenosos del mundo, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba. Otras dudas habituales son si las mantis religiosas pican o cómo es su mordedura. Lo cierto es que tampoco pueden picar porque no tienen aguijón ni nada similar. Si llegaran a morder, tienen las mandíbulas tan pequeñas que apenas nos enteraríamos. Tipos de mantis religiosas. Actualmente existen un total de 2.500 especies de mantis distribuidas a lo largo de 24 familias y 430 géneros. La mayoría frecuentan las zonas tropicales, pero también hay una parte que se encuentra en zonas templadas. Cada especie tiene una característica morfológica en cuanto a forma y tamaño diferentes, así como de comportamiento. En general, la más estudiada ha sido la mantis religiosa europea. Esta es verde y casi siempre tiene un punto blanco en el interior de las patas delanteras. A continuación te enseñamos algunas de las diferentes especies o tipos de mantis religiosas que existen hoy en día. La mantis hoja muerta, que como su nombre indica se puede confundir con la hojarasca. La mantis orquídea, que recibe este nombre por su semejanza con la flor de colores blancos y rosados, aunque estos pueden variar según las condiciones ambientales. La mantis diablillo de las flores. Estas son blancas con franjas verdes y alas con venas verdosas. Curiosas, ¿verdad? Y por último queremos mencionar la mantis fantasma, que tiene aspecto de hoja seca y presenta un cono asimétrico en la cabeza. Como puedes ver su aspecto se asemeja tanto al de una hoja que puede pasar completamente desapercibida. Y a continuación vamos a ponerte a prueba. ¿La mantis religiosa puede volar? A. Sí. Todas pueden volar. B. Sí. Aunque no todas. O. C. No. Ninguna puede volar. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Curiosidades sobre la mantis religiosa. Para terminar de descubrir más sobre estas especies queremos contarte algunas curiosidades más. Una singularidad porque las mantis son bastante famosas es su costumbre caníbal. En la época de reproducción las mantis hembras pueden llegar a devorar a su pareja macho, caracterizado por su pequeño tamaño en comparación al de la hembra. Esta costumbre es más común en las mantis que se encuentran peor alimentadas que las que cuentan con una mejor dieta. El porcentaje de especies que realizan esta práctica ronda entre el 13% y el 28%. Generalmente se ha aceptado que lo hacen porque así cuentan con un importante aporte de aminoácidos para sus huevos y así estos tendrán éxito en su desarrollo. Respecto a su alimentación, las mantis suelen comer insectos. De hecho, ayudan a controlar la proliferación de plagas en los cultivos gracias a que son depredadoras generalistas. Es decir, que todo insecto que puede coger lo devora. Sin embargo, a veces son capaces de alimentarse de pequeñas aves como los colibríes. La estrategia de caza es la de esperar y atacar a la presa gracias a que cuenta con unas patas delanteras provistas de púas, mediante las cuales se aseguran un buen agarre de su presa. Por otro lado, los depredadores de mantis religiosas son vertebrados como ranas, lagartos o aves e invertebrados como algunas arañas wormings. La última peculiaridad que merece la pena mencionar es que la mantis religiosa presenta una cabeza triangular que puede llegar a girar hasta 180 grados. Además, cuenta con dos ojos compuestos y tres simples que le dan la capacidad de poder distinguir brillo y color. Gracias a esto, ya que los ojos compuestos se sitúan a cada lado de la cabeza, son capaces de captar posibles presas con mucha precisión y detectar depredadores con facilidad. Descubre más curiosidades sobre el mundo animal en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B. Las mantis presentan alas en el abdomen, sin embargo, no todas las especies pueden volar. Normalmente es más común que las hembras tengan más limitada esta capacidad debido a ser de mayor tamaño que los machos. Cuéntanos, ¿qué dato te ha parecido más curioso? ¡Hasta la próxima ecologistas!